Me apetece ver, tío, casas de gente jodidamente rica. Vamos a ver casa... Un momento, antes de empezar. ¡Qué culote! Y ahora sí, vamos a ver una casa rodeada de agua de 77 millones. Esto no tiene sentido, estas cosas, tío. Es que, de hecho, yo quiero ver esto, me gusta, pero al mismo tiempo... Buah, es que digo, tío, es que ¿cómo se puede vivir así? Es que... Joder, y mira que yo ahora mismo soy un puto afortunado. Es que no tiene sentido, es que esto no tiene sentido. Este nivel, este nivel tienes que ser un jeque o tienes que tener una empresa que valga muchísimos cientos de millones. O yo qué sé. El día de hoy les traemos... Un momento. ¡Qué culote! Ahora sí. Esta propiedad que se encuentra en San José del Cabo por 77 millones de pesos. Como podrán ver, tiene unas estructuras muy modernas y con vistas amplias hacia el mar. Y por si fuera poco, está ubicada dentro de un hotel de lujo. Así es, tenemos todas las amenidades del hotel a nuestra disposición, pero con la privacidad de estar en nuestro propio hogar. Vamos a empezar el tour por esta casa de tres pisos con cuatro recámaras y vistas increíbles. A ver, es una casa con tres pisos dentro de un hotel de lujo, rodeado de agua y de piscinas y de lagos. En plan... Yo solamente pienso, gente, no sé si es que ya me he hecho mayor, porque yo esto no lo pensaba hace tres años, tío. Pero es que yo veo esto, gente, y solamente pienso, ¿cómo mantendrán esto? En plan, ¿qué puto coñazo tener que mantener esto limpio, gente? Para mantener esto limpio es un puto coñazo. Aparte es blanco. Esto se ensuciará. Le caerán hojas, le caerán mierdas. Dale, dale. Agusolari, dándome sitio. La entrada de la propiedad. Y está muy bonita. Tiene agua. Qué guapa la puta entrada. Guau. Se siente muy fresco aquí porque toda, toda esta casa tiene aire acondicionado. Y por favor, apreciemos esta sala. Está increíble. Guau. Da mucha paz, ¿eh? Da mucha paz todo blanco, gente, tío. Da mucha paz todo blanco, tío. Doble altura, todos los muebles blancos. De hecho, el precio de esta propiedad ya incluye los muebles. Qué padre, cómo rebotan las luces. El agua ahí en el techo blanco está muy, muy cool. Me siento súper relajado. Este espacio es muy disfrutable. Me imagino que con los familiares tenemos toda esta barra para poder desayunar. Aquí podemos cocinarnos también. Y de hecho, por favor, acompáñenme por este lugar que está muy, muy cool. ¡Eh! ¡Se ha visto a cámara! ¿Estará el hombre obligado a grabar? Lo he vuelto. ¿Estarás sufriendo? Oye, en verdad, se parece a mí. ¿Te imaginas que soy yo? ¿Te imaginas que soy yo? Me haces preguntas, gente. Del 0 al 100. Imaginaos que el 100 es, no sé, que entre ahora mismo Bad Bunny aquí y nos fuéramos un porro juntos. Yo qué sé. El 100 tiene que ser algo que digas. No me lo creo. Del 0 al 100, ¿cuánto sorprendería si soy yo? En plan, ¿soy yo? Me doy la vuelta a la cámara y soy yo, ¿sabes? Del 0 al 100. En plan, ¿hago así a la cámara? Y digo, esta casa es increíble, chavales. ¡Qué puta locura! Y digo, ¡qué culote! Es que, nada, si digo, qué culote, eso es un 100, tío. Pues significaría que estaría grabado ahora, esta semana. Nada, si digo, qué culote sería un 100. Bueno, hay gente que pone un 60. ¿Cómo que un 60? Un 60, que yo he grabado eso. Están en México. Cafetera incrustada en la pared, así como sus propios espacios para guardar hasta citas de café. Y esto yo pensé que era un... Oye, está fuerte, ¿eh? Es que ha dicho que está petado el coreano. Está fuerte. Un muro. Está fuertote, cabrón. Muchas gracias a ti, Fuego, por esos tres meses, tío. ...escondido ahí. Yo creo que este es el congelador. Y aquí tenemos el refrigerador. A ver, tampoco me impresiona. No hay manera de poner un refrigerador en la pared, ¿no? A ver, está guay. Bueno, la verdad está guay. Debe quejarme, en plan, la casa vale, no sé, 30 millones, 40 millones de euros que me enseñe ese congelador. Me suda la polla. Pero bueno, no sé, no he visto nada especial para lo grande que es la casa. En verdad que está muy bonito. Es que está el puesto perfecto, a medida. Tenemos su propia cava refrigerada, yo creo que para unas 40 botellas, sin ningún problema. Como todos los espacios, se respeta este ambiente muy limpio, muy blanco, muy amplio. Eso es increíble, ¿eh? Que todo sea blanco, gente, me parece increíble. Muy bonito, ¿eh? Todo blanco, tío. Da mucha paz, tío. Hijo de puta, un poco de envidia. Esto me gusta más que un cine, incluso, ¿eh? Bueno, a ver, no. Nosotros tenemos el cine, tío, y el cine lo que pasa es que se escucha de puta madre, tío. Porque por el cine escuchas por ahí, escuchas por aquí, escuchas por atrás. Tiene como ser antavoces, creo. Y eso es la polla, tío. Te sientes como en un cine. Pero de comodidad, esto es mejor, tío. Eso estás tumbado. Yo creo que esta es una tela impermeable, porque sí, así es. Aquí tenemos una alberca en el tercer piso. Ahorita lo vamos a ver. Y, por favor, tenemos un acceso directo hacia la terraza. Me cago en mi puta madre. ¿Qué cosa más bonita, tío? En donde tenemos más muebles de exteriores. Nah, 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 nah. ¿Esto es bañable? ¿Esto es bañable? ¿O esto es simplemente un...? Por ejemplo, ahí podríamos nosotros tomarnos un mojito. Y todo este agua que vemos aquí, podemos nosotros entrar. Esto está disponible para que uno salga a caminar en el agua sin ningún problema. Imagínense, en las mañanas salir aquí a ver la vista. Está padrísimo. Y como pueden ver... Oye, 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 oye. Tío, yo quiero, tío. Yo quiero, tío. Yo quiero, tío. ¿Qué es esta barbaridad? Quizás se estén preguntando, Christian, ¿para qué son esos cables? Pues déjenme mostrarles. Así es, por si acaso el sol está muy fuerte durante el día y queremos un poquito más de sombrita. Podemos bajar estas persianas del exterior hasta que lleguen hasta el piso. Wow, está muy padre eso. Y también nos da un poquito más de privacidad en la noche por si acaso estamos cenando con nuestros familiares aquí con las luces prendidas. ¡Dios, es que es la polla, eh! Pero yo me pregunto, ¿cómo tienen todo tan pensado? ¿Pensáis que esto ha sido de 0 a 100? O que tienen esta casa, de repente dicen un día, su puta madre, qué calor. El sol me toca la polla. Cortinas todas hechas a medida, perfecta que encaje. Es que yo pienso, tío, que esto es antes. Pero es difícil porque siempre se te olvida todo, tío. Cuando me hagan yo mi casa en un futuro, seguro que se te olvidan cosas, tío. Y es que siento que tienen todo, tío. En plan, tienen todo. Ya, gente, obviamente, pero me refiero, por mucho arquitecto que haya, tú haces una casa a un arquitecto y siempre van a faltar cosas. No me jodáis, siempre vas a decir, hostia, pues he hecho al menos esto. Pero aquí tenemos un baño, creo que es un poco más impresionante, por favor. Y a los lados tenemos los... We're living. Y en medio tenemos una regadera para dos personas al mismo tiempo y con su propia bocina, por si queremos... Ha dicho regadera, gente, regadera es ducha. ¿O qué es regadera? Que regadera yo digo para las plantas. Ha dicho ducha para dos. Eso es full guarro, ¿no? Hostia. Eso más perro y más guarrón que he visto en mucho tiempo, tío. Tenemos dos pilares que podemos regular la temperatura del agua. Ya vieron, es estilo lluvia. Es un dispositivo bastante grande para dejar caer agua. Y también tenemos la bocina ahí en medio. ¡Wow! ¿Cómo se escuchará la música aquí mientras nos bañamos? Debe de ser... Eso yo siempre he dicho que 100%, ¿eh? ¿Ya notaron este diseño? Yo siempre he dicho que 100% mi casa en un futuro, hombre, imagino que ya habrá avanzado todo mucho porque casa no tengo ni voy a tener dentro de poco. Pero, tío, que pueda escuchar música que va a poner Spotify, conectarlo, ¿sabes? Con un altavoz de la ducha, tío. Poder ducharte. Yo siempre he dicho, hombre, ya puedo estar a soñar, gente, nos venimos arriba. No sea tan difícil, yo creo. Tu ducha, tener un altavoz que suene la ducha aquí por arriba, por ejemplo. Y delante, que tenga una letra. Una especie de iPad o algo conectado. Algo recto, en plan una pantalla táctil. Que pueda escuchar la letra, tío. Y hacer en plan karaoke. ¿Sabes? Pones una canción y que salga la letra de la canción. Creo que sería la polla, no es coña. Creo que eso, esa tontería, porque, coño, es tocho, me haría mucho más feliz, tío. En plan, yo sería más feliz con eso, tío. Si yo entro, pongo una canción de Puto McTowers y sale la letra para cantarla, no sé, sería la polla, tío. Esta casa es muy bonita, sobre todo por los colores, tío. Veo todo lo que es blanco, maderita suave. Es muy clean, tío. No se ven los cam... Nah, esto tiene sentido. Me molaría aquí incluso que puedas salir por la ventana y saltar al agua, tío. Espero que vayas bien, tío. Tener una alberca privada en tu propia terraza, aquí nadie más puede entrar más que las personas. Hostia, es verdad. Alguien ha dicho, parece la parte fuera de un yate. Es cierto, ¿eh? Esto parece la parte fuera de un yate. Típicos yates de ricos. Tío, los yates es lo que valen. Me acuerdo que anterior verano... Obviamente no para mí, ¿no? Si no me puedo pagar ni un décimo de un yate, ni un centavo. Pero me acuerdo que por cruzada, estaba en el puerto y dije, tío, ¿cuánto valdrá un yate de esto? No sé qué. Buscábamos yates. ¿Cómo valen tanto? ¿Cómo son tan caros esos yates? En plan, para tener un yate, tienes que ser muy rico, ¿no? Pero en plan, muy rico, nivel extremadamente rico. Es que, ¿cuántos niveles de rico hay? Porque, por ejemplo, no es lo mismo rico. En plan, compra lo que quiera, etcétera, ¿sabes? No se preocupa. ¿Qué nivel de rico tiene cuatro casas? ¿Qué nivel de rico tiene dos yates? Aunque quiera, no podría nunca gastarse su dinero, ¿sabes? Es que hay niveles de rico demasiado, tío. Y hay algunos niveles de ricos que ya no tienen sentido. En plan, ya no tienen sentido, tío. ¿Cómo puedes tener un yate? Si es que eso piensas, ¿cómo voy a tener un puto yate? Es una alberca bastante larga. Aquí podríamos nadar. O quizás disfrutar de unos coctelitos con nuestros amigos. Así como una parrilla. Este es un cachondo, ¿eh? Este es un cachondo. Este ha dicho, antes ha dicho, aquí un mojitillo, aquí una copita, aquí ahora un coctelcito. Este tío, cabrón, este tío es mío. Puedes mandarme un saludo y a mi primo Diego Norrea. Eres grande más 12 rara admiración. Una polla, una polla. Una polla, tu primo. Ese no es tu primo. Diego Norrea no es tu primo. Es una puta enfermedad, hijo de... Tenemos nuestro propio fregadero, que se me hace interesante este detalle de la manija. Está bastante fina. Y justo al ladito del asador tenemos un comedor de exterior. Y es de granito. En pocas ocasiones podemos ver uno de estos en el exterior. Y lo mejor de todo es que podemos escuchar las olas a escasos metros de nosotros. Mientras disfrutamos de las brisas del mar. ¡Madre! ¡Qué malo! ¡Qué malo!